Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo mi función favorita que viene integrado en el teclado de Google. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, Google actualmente tiene disponible tanto para Android como para iOS un teclado el cual tiene funciones muy interesantes. En los últimos días en este teclado que mejor conocido es Gboard acaba de incluir una nueva funcionalidad que actualmente la tenemos solamente en Android pero se espera que más adelante también esté disponible para dispositivos con iOS. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿de qué trata esta funcionalidad? Es una funcionalidad muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es irnos a algún espacio donde podamos escribir alguna especie de texto. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la aplicación de mensajes. Esto es solamente un ejemplo donde creo que esta funcionalidad funciona bastante bien. Como pueden ver en este momento, tengo aquí activado este teclado de Google, el Gboard y lo que vamos a hacer es presionar estos tres puntitos y vamos a buscar esta opción que tenemos en este costado. Yo ya la tengo activada, pero puede ser que tú te aparezca en la parte de aquí abajo como lo tenemos aquí, que es esta que se llama traducir. Lo que vamos a hacer es solamente lo deslizamos a este menú y verificamos que se nos quede aquí en esta parte. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir para atrás y vamos a activar esta funcionalidad que tenemos aquí. Podemos ver que nos lanza un nuevo menú donde vamos a poder escribir y vamos a seleccionar los idiomas en el cual nosotros queramos escribir. En este caso, yo estoy escribiendo en español y quiero que se traduzca en inglés. Y vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando con otra persona y queremos ponerle hola, ¿cómo estás? Como puedes ver, en automático y en tiempo real va a estar escribiendo todo lo que pongamos en ese momento. De hecho, vamos a poder hacer aquí conversaciones muy muy rápidas. Esto es solamente por hacer alguna prueba. Podemos incluso poner algo un poquito más complejo. Vamos a regresarnos aquí al teclado y vamos a escribirle, me gustó hacer la investigación de la tarea. Yo sé que no es algo tan complicado, pero pues creo que es un ejemplo muy claro de lo que podemos estar utilizando. Inclusive si lo utilizamos para navegar en internet, haya lo que no entendamos. Pues simplemente podemos inclusive aquí directamente, vamos a suponer que queremos hacer la prueba con esto. Vamos a poder copiarlo. En esta parte vamos a borrar todo y lo que podemos hacer es utilizar este traductor que es instantáneo básicamente. Y podemos ver que de esta manera, en automático hacemos la traducción y si quisiéramos, pues podemos cambiar el sentido de lo que nosotros estamos escribiendo. De todos modos, te recuerdo, esta aplicación está totalmente gratis. Solamente la buscas en la Play Store y esperemos que si tú estás viendo este video, más adelante ya esté disponible también para iOS. De todos modos, si no tienes este teclado, se llama Gboard, que es el teclado de Google, que es una excelente opción para todos nosotros. De todos modos, no olvides en la parte de los comentarios dejarme tus opiniones acerca de este teclado. O si tú tienes algún otro teclado que crees que sea mejor, déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.